Utilidad básica, tanto metal como hat Yo os recomendaría siempre, dependiendo de cómo jueguen ellos, que esa es la base Que moléis la zona de squeaky Puedes tirar molos básicos, rollo por encima de esto que veis aquí El mono cae justo en la salida de metal Lo puedes tirar al ducto si ves que se te están colando O intentando colarse todas las rondas, un segundo moly o lo que sea No tenéis por qué poneros a calcular el moly, ¿vale? Simplemente es fácil, por ahí arriba, igual que el de hat Simplemente lo tiras aquí, simplemente aquí, corriendo hacia adelante Punto No tiene tampoco mucho misterio Si tú crees que van a rushear a... Muchas veces no te compensa meterlo dentro de hat Te compensa que quede más en la salida de puerta Esto va un poco a gustos Pero yo os digo esto, porque en la salida de puerta, fijaos todo lo que quema No hay forma de apagarse este moly sin que moleste a los terros